Ahora sí, la bonita iglesia. Escuchemos. Mokana 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 Mi espíritu del agua de espíritu Mi espíritu, mi espíritu. Mi espíritu, mi espíritu Espíritu del Papa, Espíritu Espíritu del Papa, Espíritu Tengo que abrirme, mi corazón Tengo que abrirme, mi corazón Espíritu del Papa, Espíritu Espíritu del Papa, Espíritu Espíritu del Papa, Espíritu Espíritu del Papa, Espíritu Envuelvela con la cerraña y agárrala Con la cerraña y púlele los ojos Donde yo veía pa' que me siga Donde yo veía pa' que nunca más se olvide de mí Pa' que yo no tenga más que sufrir Porque yo soy un héroe Bocana Cadena en el cuerpo y en el alma Sin embargo tengo ritmo Ritmo aquí en mi corazón Y el mundo, y el mundo, y el mundo, y el mundo se vuelve loco Cuando tocó militan Espíritu del Papa, Espíritu Espíritu del Papa, Espíritu Bocana 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 Bocana